Octavio, ya. Nadie lo llamaba por su nombre. ¡Cecela, es de Ana! ¡Hey, gorrión! Espero que este año podamos ver por sí la lengua de las mariposas. La lengua de las mariposas es como un reloj que tiene un resorte enrojado y lo vamos a ver en el microscopio que le van a traer al maestro. Así nos pasó el día en que papá se fue de casa. Me parece que estés muy convencida. No tengo que estar convencida yo. Espero que haya podido conectarse con alguno de los lazos que proponen estas historias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.